Vamos al texto bíblico, versículo 10, capítulo 6 de Efesios Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes Yo creo, queridos, que esta mañana es una mañana de fiesta allá en los cielos Con toda seguridad, un coro de ángeles está entonando himnos Yo imagino la sonrisa de Cristo esta mañana cuando miraba a las personas entregando su vida a través del santo bautismo Yo creo que los seres que pueblan otros planetas que están fuera del sistema planetario solar Porque la Biblia me dice una cosa Dentro de este sistema planetario solar nuestro, evidentemente no hay vida Los científicos pueden estar queriendo llegar allá, descubrir si hay vida en Marte Yo ya les voy diciendo, sin ser miembro de la NASA, que allá no hay vida En el sistema planetario solar no hay vida El único lugar donde hay vida es la Tierra Pero la Biblia me dice que en planetas que están fuera del sistema planetario solar Hay seres maravillosos que nunca cayeron en el pecado El espíritu de profecía dice que fueron tentados Pero por la gracia de Dios no tuvieron la actitud de Adán y Eva, no cayeron Nosotros somos el único planeta caído Y hay una cosa que dice el espíritu de profecía en el libro Historia de la Redención Que por la eternidad nosotros seremos una prenda muy querida para Dios Dios ama a todas sus criaturas en el universo Pero los seres humanos tendrán un cariño especial por nosotros Porque le costamos la vida a su hijo Porque un día casi estábamos perdidos Y sin embargo Los cautivos volvemos para Sion No para Sion terrenal Que está simbolizada por la iglesia de esta tierra La iglesia no es nuestro destino final Sino para la verdadera Sion Jerusalén celestial El hogar de donde un día el diablo nos arrancó Por lo tanto, esos seres creados maravillosos de todos los universos Esta mañana deben estar cantando Deben estar observando lo que está sucediendo aquí en Atlanta Deben estar felices alabando a Dios Pero al mismo tiempo querido Yo sé que en esta mañana Las huestes demoníacas Deben estar Con una rabia Con una furia Una vez yo estaba en una campaña como esta En el norte del Brasil Y vino a conversar conmigo un muchacho Cuya novia Quería bautizarse Pero para bautizarse Ella quería Romper el noviado con él Porque él no quería saber nada de Dios No quería saber nada de iglesia De evangelio De Jesús Y ella pensaba ¿Cómo voy a ser feliz? ¿Cómo vamos a ser felices? Si tú piensas de una manera Y yo pienso de otra manera Y yo quiero bautizarme Entonces él dijo Yo quiero hablar con ese pastor Porque él le decía Pídele permiso al pastor Y ella le dijo Mira no se trata del pastor No se trata que me dé permiso Y yo creo que Nuestro relacionamiento No tiene futuro Porque tú Piensas de una manera Completamente diferente a mí No hay cómo Él vino a hablar conmigo Y Cuando estábamos conversando De repente El demonio lo poseyó Porque las facciones De su rostro Comenzaron a cambiar Sus ojos Se pusieron rojos Como Si tuviese sangre Y Su voz Cambió completamente Ya no era su voz Evidentemente Era la voz del demonio Y Él Primero se agachó Como si Estuviese sintiéndose mal Y después Levantó la cabeza Y ya me miró Altivamente Agresivamente Yo sabía Que estaba en presencia El demonio Y les digo una cosa No es agradable Porque nosotros Como criaturas Humanas Fuimos Creados Para vivir En la presencia De Dios Por lo tanto Cerca del enemigo No nos sentimos bien Es una sensación Completamente Desagradable Pero Él me miró Así Y me apuntó El dedo Y me dijo así Yo No te hago nada Y tú Me persigues Pero escúchame Una cosa Si tú Me sigues Persiguiendo Te voy A matar Me estás Escuchando Te voy A matar Y de repente El muchacho Bajó nuevamente La cabeza Y sacudió La cabeza Y me miró Ahora era Él de nuevo Y me dijo Pastor Estábamos hablando De qué Él no se acordó Él no Percibió Pero en un momento De nuestro diálogo El demonio Habló a través de él Yo le conté eso A mi compañero Pastor Y él me dijo Pastor Cuidado Cuidado Porque el demonio Tiene fuerza Y evidentemente Él tiene poder El texto bíblico De esta mañana Dice así Nuestra lucha No es contra carne No es contra sangre Es contra una fuerza Espiritual En las tinieblas Él tiene fuerza Pero por otro lado En la palabra de Dios Yo encuentro una promesa El Salmo El Salmo 91 Ustedes deberían Memorizarlo Memorizárselo El Salmo 91 Caerán mil A tu lado Caerán diez mil A tu otro lado Pero a ti Nada te tocará Ya pasaron muchos años En más de En otras ocasiones El demonio Apareció en reuniones Evangelísticas Así Tomó posesión De alguien Te voy a matar Ya te he dicho Que te voy a matar Gracias a Dios Todavía Estoy aquí ¿Qué es lo que hizo Conmigo Él? Lo peor que hizo Fue hacerme caer Los cabellos ¿Qué más? Nada puede tocar Lo que está en las manos De Dios Pero en este momento Yo creo que Hay fiesta en el cielo Pero en el mundo De las tinieblas Hay tristeza Y hay rabia Y hay ira Y a los que se bautizaron Quiero decirles una cosa No menosprecien El poder del enemigo Porque el enemigo A partir de este momento Va a hacer Todo, todo, todo Lo que pueda Para que tú Vuelvas atrás De la decisión Que has tomado Y entonces Viene Pablo Y dice así Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Y vestíos De toda la armadura De Dios Tomad la armadura De Dios Para que podáis Resistir Al enemigo Ahora querido Si nuestra lucha Fuese contra Era carne y sangre Contra un ser humano Pablo diría Por lo tanto Comed Bastante Bastantes tacos De gluten Pero tacos ¿No? Bastante frejol Bastante arroz Bastante lechuga Espinaca Pero es que nuestra lucha No es contra carne y sangre Por lo tanto El hacer ejercicios El levantarte temprano El bañarte El comer bien No confíes No confíes Que el poder espiritual No viene de ahí Tu lucha No es contra carne y sangre Claro que una vida Metódica Una vida sabia Una vida prudentemente Vivida Permite que el Espíritu de Dios Trabaje mejor En tu organismo Claro que si No menosprecies El cuidado de tu cuerpo Pero cuidado Con pensar Que es de tu cuerpo De tu fuerza Que va a salir El poder Para derrotar al enemigo No, no, no Porque tu enemigo No es como tú De carne y hueso Yo cuando era Pastor joven Que era pastor De iglesia Tenía 35 congregaciones Y una iglesia Y visitaba Todas las congregaciones Claro Una vez Dos veces Por año Lo máximo Era muy grande Mi distrito Pero en un lugar Tenía Un hermano Que predicaba bien El único Que sabía predicar bien Pero el pobrecito Tenía el problema Del alcoholismo Se emborrachaba Y cuando yo llegaba Ya, ya los hermanos Corrían Pastor Se emborrachó Estuvo caído En la calle Haciendo un escándalo Y yo iba a visitarlo Y él todo avergonzado Decía pastor No puedo Perdóneme No puedo Y oraba Y lo levantaba Le levantaba el ánimo Y era el único Que sabía predicar Si él no predicase Nadie predicaba En la pequeña congregación Y lo dejaba nuevamente El predicador A un borracho Ahora Pero si Dios Pudo predicar A través de una mula ¿Por qué no puede predicar A través de un borracho? Hay mucha gente Que ya me está queriendo Disciplinar Porque dejé predicar A un borracho Pero Ahí volvía Seis meses después Los hermanos corrían Pastor Nuevamente Se emborrachó Un día fui a visitarlo Porque me dijeron Que ya no venía a la iglesia más Ya se había emborrachado Y no quería Y la iglesia estaba destruida Porque nadie sabía predicar Y fui a visitarlo Y su esposa me dijo Pastor Llegó en la hora exacta Está borracho No quiero hablar con él No, él no No quiere hablar Quiero hablar Déjeme hablar Entré Y él salió del cuarto Estaba Estaba medio Borracho No estaba completamente borracho Mas estaba medio borracho Y cuando me vio Sacó el El cinturón Y yo pensé Que él venía Para atacarme Y coloqué Un pie atrás Y me Me quedé ahí Para esperarlo Pero él se acercó Hasta a mí Y me entregó El cinturón Y llorando Me dijo Pastor Castígueme Cien veces Con ese cinturón Y por favor Pastor Con la hebilla Deme con la hebilla Cien veces A ver si con el dolor Aprendo A no tomar más Pobre hombre Lucha terrible Entre lo que el cuerpo Quiere Y lo que el espíritu Quiere Deme cien veces Pastor Con la hebilla Deme Hágame sangrar A ver si de esa manera Aprendo A no tomar más Le dije No No te voy a hacer nada Vamos a conversar Y ese día Él llorando Me dijo Pastor Yo quisiera Que el diablo El diablo Viniese a mí A tentarme Así como yo Cuerpo a cuerpo De carne y hueso Yo quisiera Que el diablo Venga Porque yo Agarraría al diablo Y le daría La mayor La más grande Surra Que ella recibe En su vida Pero este maldito Diablo Cuando viene No viene No viene Como diablo Se mete En una botella De aguardiente Y ahí Pastor Ahí yo estoy Perdido Es que tu lucha No es contra Carne y sangre Tu lucha Es contra el aguardiente Contra el cigarro Contra las drogas Contra la promiscuidad Contra la mentira Contra el orgullo Contra el cinismo Contra La hipocresía Contra los celos Tu lucha No es contra Carne y sangre El diablo Cuando viene A agarrarte No viene Oye Aquí soy el diablo Viene para destruir Tu vida No Viene disfrazado A veces se disfraza De una mujer bonita Para destruir La vida de un hombre A veces Se disfraza De un hombre bonito Para destruir La vida de una mujer A veces se disfraza De una sensación bonita De una filosofía bonita Puede disfrazarse Hasta de cosas buenas Para destruir La vida de la De la humanidad Entonces a los que se han bautizado Y a todos los que un día Ya nos hemos bautizado El mensaje de esta mañana Tiene algo especial Para decirnos El espíritu de profecía Dice que cuando el diablo Viene para destruirnos Él usa cuatro armas Y las voy a mencionar Está en el camino a Cristo Página 67 Cuatro armas Para destruir tu vida La primera El sufrimiento El dolor Esa es una de las armas Que él usa para destruirte Segundo Los cuidados de esta vida Los afanes de esta vida Las tentaciones de esta vida Las tentaciones de esta vida Tercero Las faltas de los otros hermanos De la iglesia Y cuarto Tus propias faltas A unos los destruye Con el sufrimiento A otros los destruye Con las tentaciones de esta vida A otros los destruye Haciéndoles mirar La falta de los hermanos Y a otros los destruye A través de sus propias faltas Yo quiero de manera corta Analizar estos cuatro puntos El sufrimiento El diablo con el sufrimiento No puede destruir A la vida de todos No, no Hay gente que por más Que el dolor venga Más firme será El sufrimiento Es como el fuego Si el fuego Cae sobre el oro ¿Qué va a pasar? Lo va a purificar Si el fuego Cae sobre la madera ¿Qué va a pasar? La va a quemar Tú eres fuego Tú eres oro O tú eres madera Si eres madera El dolor Te va a acabar Si eres oro El dolor Te va a purificar Pastor ¿Cómo puedo saber Si soy madera O si soy oro? Los que viven Todos los días Buscando a Dios En oración Y estudiando la Biblia Esos son oro Cuando el sufrimiento Toque las puertas De tu corazón Te va a purificar Vas a salir del dolor Vas a salir más maduro Más crecido Más fuerte Ese es el caso De De Job Hoy día Se predica La teología La llamada Teología De la prosperidad Donde los predicadores Dicen Si crees en Cristo No va a venir dolor A tu vida Eso es mentira La Biblia no enseña eso La Biblia no enseña Piensa en el Salmo 23 No dice Jehová es mi pastor Nunca andaré Por el valle De la sombra Y de la muerte No dice Dice Jehová es mi pastor Y aunque ande Por el medio Del valle De la muerte Quiere decir El hecho de que Le has entregado La vida a Cristo No quiere decir Que el dolor El sufrimiento No va a tocar tu vida Al contrario El sufrimiento Viene del diablo Ningún sufrimiento Viene de Dios Por favor querido Coloca bien esto En tu cabeza Ningún sufrimiento Viene de Dios Dios es autor Solo de cosas buenas Dios no es autor De dolor De sufrimiento Él dice Mira los pensamientos Que tengo acerca de ti Pensamientos de amor Y no de odio Pensamientos de paz Y no de guerra Por lo tanto Nunca digas Dios me Me quitó El negocio Que tenía Dios me quitó La familia Dios me quitó La salud Dios No, no, no Dios no te quita Nada Dios no te quita Lo bueno Ahora Dios te arranca Lo malo Si El vicio Dios te lo arranca Cuando tu vas a el con fe Pero el no te quita La familia El no te quita La paz El no te quita El sueño El no te quita Los momentos de felicidad Quien te los quita Es el diablo Y cuando trae dolor A tu vida Es porque quiere Destruirte Porque ya dije Esta mañana En el mundo De las tinieblas El debe estar Con una rabia Especialmente escuchando El mensaje De esta mañana El debe estar Horrorizado Porque está diciendo Este tipo Le está abriendo Los ojos a la gente Porque yo quería Destruirlo Y ahora ya no voy a poder Me está entregando El secreto Pero esa es la realidad Hay gente que dice Pastor Cuando yo No me entregaba A Cristo Cuando yo vivía Sin Dios Mi vida era tranquila No voy a decir Que tenía riquezas Que tenía muchas cosas Pero nunca me faltaba Pan No me faltaba empleo Estaba todo maravilloso Ahora Me entregué a Cristo Pronto Ahí se acabó todo Ahí vino el dolor Ahí vino el desempleo Vinieron las deudas Vino el accidente Vino la enfermedad Vino todo ¿Dónde está Dios? Ah Ahí está el diablo Te mandó todo eso ¿Para qué? Para que digas ¿Dónde está Dios? Y tú Dices ¿Dónde está Dios? ¿Por qué? Porque eres madera ¿Y por qué eres madera? Porque no buscas a Dios En oración Con el estudio de la Biblia Todos los días Pero ajó Que era oro El diablo vino Con todo La mujer un día Lo agarró Ahí Echado en el suelo El pobrecito Estaba con sarna De la cabeza A los pies El diablo Le había quitado Los hijos El dinero Le había quitado todo La mujer lo miró Y le dijo Mira ¿Por qué no maldices a Dios Y te mueres? ¿Qué estás haciendo ahí? Y Job En medio del dolor No veía nada No entendía nada Todo perdido Hacienda perdida Dinero perdido Hijos perdidos Salud perdida Estaba todo oscuro Yo creo que en este mundo Nadie ha sufrido más que Job Y Job dijo ¿Qué dijo? Yo sé En quién he creído Yo sé en quién creo Yo sé a quién le di mi vida Yo sé a quién me entregué Y el diablo puede hacer Lo que quiera conmigo Pero yo sé En quién creo Y entonces Dios dijo Basta Ya fue probada La vida de mi hijo Y ahí vino Dios Y le devolvió Todo en doble Entonces Cuando el dolor Toca la puerta De tu corazón Perdón querido No te asustes Dios no se olvidó De ti Sino que el diablo Quiere que vuelvas Atrás de la decisión Que has tomado Y no vuelvas Di como Job Y yo sé En quién he creído Yo me acuerdo En un estadio En San Pablo Estaba predicando Y una señora Fue atraída Por el anuncio De la televisión Y le entregó La vida a Cristo Pero ese día Había sido Un día especial para ella Era su cumpleaños Era su cumpleaños Y De mañana Cuando despertó El esposo Entró La abrazó La besó Le dijo Feliz cumpleaños No estoy Con mucho dinero Te he regalado Solo un Te he comprado Un regalito chiquito Le dio una cajita Ella abrió Era la llave De un carro Importado Último modelo Que estaba en el garaje Un día feliz Amaneció Era su cumpleaños Su esposo Se acordó De darle Un regalo Tan lindo Vio El anuncio En la televisión Estaba tan feliz Que decidió ir Y fue Y fue con su carro Importado ¿Va a cuidar mi carro? ¿Va a cuidar qué cosa? ¿Qué Dios? ¿Qué tipo de Dios es ese? Y nunca más volvió La visitaron Le llamaron por teléfono Y no quiero saber De un Dios Que no es capaz De cuidar un carro ¿Qué explicación Le voy a dar A mi esposo? Que me robaron el carro ¿Qué estabas haciendo? Estaba escuchando De Jesús Entonces querido Prepárate Para el dolor Y para el sufrimiento Y no te desanimes Di como Job Yo sé En quien he creído La segunda arma Que el diablo Va a usar Son las tentaciones Vuelvo a repetirte El diablo No va a venir así Como diablo Porque si no Nunca caerías El diablo Se va a disfrazar Se va a esconder Se va a ocultar De lo que te gusta Lo que más te gusta A mi el diablo Puede traerme Una cajetilla De cigarro Bañada en oro Pierde su tiempo Eso no es tentación Para mi Una botella De whisky Del mejor whisky El más caro Del mundo Para mi Pierde tiempo Eso para mi No es tentación Eso quiere decir Que yo no puedo caer Ah no Porque el diablo Conoce Cuál es el punto flaco Que yo tengo A veces Ni yo lo conozco Pero el diablo Si conoce El diablo Tiene como una fábrica De tentaciones Y ahí Él no prepara Todos sus ángeles Pues trabaja En la fábrica Preparando tentaciones Pero no preparan Tentaciones así Para todo el mundo No 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 Preparan Tentaciones Personalizadas Y para preparar La tentación Para mi Primero el diablo Manda investigar Mi vida Donde nació Quienes fueron Sus padres Cuál fue la herencia Genética Que recibió Que traumas Le causaron Cuando era niño Que complejos Carga en la vida Que tipo de educación Recibió Donde es el ambiente Donde él vive Cuál es el ambiente Donde él vive Etcétera 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 Cuál es el color Que le gusta La comida Que le gusta Esto Que Y entonces Vienen los informantes Y le entregan A los diablos Que fabrican Las tentaciones Aquí está La ficha completa De Alejandro Bullón Entonces El diablo Prepara Una tentación Que no sirve Para ti Porque tal vez Tú con esa tentación No vas a caer Solo sirve para mí Pero para cada uno De nosotros Hay una tentación Por eso es que Grandes gigantes Del evangelio Caen No caen Porque eran Cínicos Perversos No Caen porque Eran seres Humanos Hay de nosotros Si un día Descuidamos Si un día No nos agarramos Del Señor Jesucristo Y cuantas veces Yo recibo Una cartita Muchas cartas Todos pedidos De oración Mas de vez en cuando Recibo una cartita De alguien que dice Pastor Todos los días Crea usted O no crea A las seis de la mañana Oro por usted Y a veces Yo pienso Que es la oración De esos hermanos Es la oración De esa anciana madre Es la oración De mi esposa De mis hijos Que me sustenta Que me mantiene Que me conserva Porque el diablo El diablo Claro que quiere Destruirme Como quiere Destruirte Agárrate de Jesús Clama Llora Cuéntale Lo que no tienes Valor de contárselo A nadie Dile lo que sientes Dile lo que tienes Dile lo que piensas El tercer La tercer arma Que el diablo Tiene para destruirte Son los errores De las otras personas Cuando entres A la iglesia El diablo Te va a hacer Ver El error De las otras personas Y a los que se han Bautizado Les digo una cosa Bienvenidos a la familia De Dios Aquí en la familia De Dios Hay gente Muy linda Gente linda Realmente gente Linda 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 Pero aquí en la familia De Dios También hay Que palabra voy a usar Para no herir A nadie Hay gente hipócrita Gente mentirosa Gente en cuya vida El evangelio Nunca hizo nada Gente que vistió La camiseta De la religión Pero la vida Nunca fue transformada Gente que te va a mirar De arriba Para abajo Te va a hacer sentir Insignificante Y malo Gente Que va a cobrar Cosas terribles De ti Yo tuve el otro día En el Brasil Tuve la alegría De ver La conversión De una mujer famosa Gloria Trevi Y María Boquitas Miraban el programa De televisión Que tengo en el Brasil María Boquitas Escribió Para las oficinas Del programa de televisión Comenzaron a mandarle Estudios bíblicos Comenzó a estudiar La Biblia Mi esposa La visitó En una ocasión En la prisión Allá Finalmente El pastor Le dio Estudios bíblicos En la prisión Federal Ahí en Brasilia Y finalmente María Boquita Se bautizó Y después Vinieron Para Para su país De nuevo Y Fueron liberados Quedaron libres Gloria Trevi Está viviendo En Miami Y ella Se quedó A vivir En su país Pero el otro día Estuvo en México Y me contaron Algo muy triste Ella fue A un campamento De jóvenes Y estaba contando Su testimonio Pero Se vestía De una manera Que Incomodaba A muchos Cristianos Entre comillas Cuando la ropa Del otro Te incomoda Por favor Revisa Tu cristianismo Querido Cuando lo que El otro Hace Te incomoda Revisa Un poco Tu cristianismo Y un muchacho Levantó la mano Yo creo Que con toda Sinceridad Con toda Buena intención Y dijo Pero tú Dices Que te has Convertido Y te vistes De esa manera En público Ella estaba Adelante Y empezó A llorar En público Y dijo Perdóname Si yo te agredí Con mi manera De vestirme Pero si tú Supiesas Lo que Dios Hizo en mi vida Yo creo Que nadie Me va a entender Y realmente Querido Yo creo Que nadie Va a entender Lo que sucede En tu vida Entonces Perdona A los que te critican Dentro de la iglesia Porque tú Eres un niño Que ha nacido En Cristo Si te has bautizado Esta mañana Has nacido ¿Cómo vas a andar Si has Acabado de nacer? Yo creo Que el amor De Dios Es comparado Con el amor De una madre De una manera Extraordinaria Solo las madres Pueden entender El amor de Dios En su plenitud Tal vez Porque cuando Un nené Nace El hijito Nace Esa mamá Abraza Ese nené Con cariño ¿Sabes? Cuando el nené Nace todo lleno De sangre Y la mamá Lo abraza Y lo besa Y cuando comienza A crecer El nenecito Ahí Está con una semana Ensucia los pañales La mamá Viene Con cariño Lo limpia Lo besa En las nalgas Sucias Con cariño Con amor No estoy Exagerando Es lo que Las madres Hacen Pero nosotros Cuando tenemos Un niño Recién nacido En la iglesia Ya vamos Con todo Ah ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué? Es como si la madre Fuese al niñito Que no entiende nada ¿Por qué haces Ensuciado el pañal? Pa 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 Eso es lo que hacemos Con los recién nacidos En la iglesia No les damos tiempo De crecer No les damos tiempo De aprender A gatear A andar Inclusive cuando empiezan a andar ¿Cuántas veces se caen? ¿Qué haces cuando tu hijito Que está aprendiendo a andar Se cae? ¿Vas y le das? No Corres y lo levantas ¿Por qué? Porque está aprendiendo a andar Un día Y ahora Si yo con esta edad Vivo cayéndome Si yo me tropiezo Y me caigo Y me abro heridas ¿Cómo es que Un nene De un año No se va a caer? Por lo tanto querido No mires a los otros Si uno predica bonito Y no vive lo que predica No mires eso Si el otro te criticó No mires Si el otro no te recibió No mires Si el otro no te saludó No mires Si el otro te llevó Para otro lado No te dio importancia No Por favor Tú solo Resiéntete Tú solo Ándate de la iglesia Cuando Jesús Te haga eso Pero no cuando los hombres Te hagan eso Y hay de aquel Dice Jesús Por cuya causa Uno de estos pequeñitos Se pierde Hay de aquel Hay de aquel Por cuya causa Uno de estos pequeños Se pierde Más le hubiera sido mejor No haber nacido Terrible Terrible Y finalmente La cuarta arma Que el diablo usa Para destruir tu vida Son tus propias faltas Va a venir con todo Encima de ti Va a ser de todo Para que caigas Y una vez que caes Él va a ser el primero En venir y hablarte Aquí al oído Ya no te levantes más Ya estás perdido Ya ¿Para qué? Estás intentando Vas a volver a la iglesia Oye Con ese cuerpo Inmundo Sucio Con esa boca Vas a cantar himnos Cuando en tu momento De dolor De desesperación Te arrodillas Para orar Ahí va a venir el diablo ¿Qué estás haciendo? Estoy orando Orando Con esa boca Con ese corazón Con esa ¿Tú crees que Dios Te va a escuchar? ¿Qué estás haciendo ahí? Larga Olvídate de iglesia Olvídate de oración Vive tu vida Yo creo que De los cuatro De las cuatro armas Que el diablo tiene La que más resultado le da Es esta última Te hace sentir indigno Te hizo caer Un día en la vida Y te hace pensar Que ya no vale la pena Volver ¿Para qué? Un día yo estaba saliendo De un estadio En Belén Du Pará Allá en el norte del Brasil Y una señora En medio de la gente Quería aproximarse a mí Me estaban llevando Para el carro Y la señora Levantaba la mano Y decía Pastor Bullón Pastor Bullón ¿Se acuerda de mí? Míreme Pastor Bullón Y le dije a los Guardias Déjenme entrar Quiero hablar Mientras voy al auto Déjenme entrar Y ahí llegó cerca Me dijo Pastor O sea ¿No se acuerda de mí? No Usted me bautizó Cuando yo tenía Once años de edad ¿Yo te bauticé? Sí, pastor Usted era director De conquistadores En Belhorizonte Y un camporí En el río Usted me bautizó Le dije Qué alegría Y qué bueno Saber que estás En la iglesia No, me dice Pastor No estoy en la iglesia Un tiempo después Que usted se fue De Minas Gerais Yo salí de la iglesia Caí en el pecado Viví una vida De miseria Un día No sabía Qué hacer con mi vida No sabía Para dónde ir Me acordé De la iglesia Volví a la iglesia Los hermanos Me recibieron Me bauticé Por segunda vez Un año después Salí de la iglesia De nuevo Me metí en las drogas Quedé embarazada Hice un aborto Ah, mi vida Fue una basura Pero un día No sabía Qué hacer No sabía Dónde ir Me acordé De la iglesia De Jesús Volví a la iglesia Me bautizaron Por tercera vez Pero salí De la iglesia Volví Me bautizaron Por cuarta vez Y salí De la iglesia Y volví Y cuando quise Bautizarme El pastor Me dijo Mira hija Yo te bautizo Pero no ahora Tú estás jugando Con el bautismo Y ahí yo salí De la iglesia Y ya nunca más Volví Y me dijo Pastor Esta noche Yo vine aquí Al estadio Porque vi en la televisión El anuncio De que usted estaba Iba a predicar Y pensé así El pastor Bullion Fue que me bautizó Por primera vez Habíamos llegado ya Al auto Le dije Mira chica Tengo que irme Vuelve a la iglesia Vuelve Aunque no te bautices Vuelve Después ya Te van a bautizar La abracé Y le dije Mira quiero encontrarte Cuando Cristo vuelva Y ella se quedó Llorando Y me dijo Pastor Cuando Cristo vuelva Usted seguramente Que va a estar allí Pero yo Ya no Yo ya me fui Demasiado lejos Para mí ya no hay vuelta Para mí ya no hay perdón Y yo entiendo Que esta cuarta arma Es la que más le da Éxito al diablo Porque quien sabe Yo estoy predicando En este momento Para alguien Que salió De la iglesia Y quieres volver Pero el diablo Te dice No Para ti ya no hay perdón Tú no puedes Tú no tienes fuerza Cuando yo miro la Biblia Encuentro en la Biblia Dos tipos de hombres Aquellos como Enoc Nunca pecaron Por lo menos la Biblia No registra un pecado Enoc José Que vida linda La de José Cuando nació Mi primer hijo Le pusimos de nombre José Porque admiro a José Delante del pecado Delante de la tentación Dijo Como podría ser esto Y herir el corazón De mi Dios No puedo Que valor Que entrega De José Daniel Que destemor De Daniel A pesar de estar Perseguido Abrió su ventana Oró sin miedo Pero cuando sigo Leyendo la Biblia También encuentro Una historia Como la de David Cayó Y cayó feo Yo creo que esta mañana Aquí nadie cayó Tan bajo Como David Que alguien Haya cometido Adulterio Tal vez Pero que mande Matar Al esposo De la mujer Para quedarse Con la mujer No creo Estarías en la prisión Si hubieses hecho eso Y David lo hizo O como Pedro Que tuvo un privilegio Que ni tu Ni yo Tendremos De vivir Convivir Corporalmente Estar ahí Al lado De Jesús Y sin embargo Negarlo Y decirlo Juro que nunca Lo vi No se quien es Un día queridos Cuando lleguemos Al reino De los cielos Allá estará Enoch El santo Enoch Allá estará También José Allá estará Daniel Que nunca Cayeron Pero allá En el reino De los cielos También estará David Y también Estará Pedro Si Dios Me da la gracia De llegar al reino De los cielos Porque si lo hago Será solo Por la gracia De él Yo quiero Buscar a David Y decirle David ¿Cómo estás Aquí? ¿Cómo llegaste Aquí? Y yo imagino Lo que él Me va a decir Mira Yo tampoco Sé Solo porque El amor De Dios Es grande Porque si Dependiese De lo que yo Hice No había Cómo salvarme Oh querido La salvación No es Porque eres Bueno Yo siempre Le digo A Dios Señor Quisiera ser Como Enoch Como José Como Daniel Pero si no Puedo ser Como ellos Por lo menos Ayúdame A ser Como David Que aunque Cayó Pero ayúdame A levantarme Porque te digo Una cosa El reino De los cielos No es De los que Nunca Cayeron Sino De los que Aunque Cayeron Creyeron En Jesucristo Se levantaron Y continuaron Caminando Por eso Voy a terminar El mensaje De esta mañana Haciendo La última Invitación Has visto Que Tantas personas Se han bautizado Si tú quieres Participar De un futuro Bautismo Tal vez La próxima Semana El próximo Mes Pero quieres Decirle a Jesús Señor Yo también Me entrego Yo Aunque Hayas estado Fuera de la iglesia Y quieres Retornar A los brazos De Jesús Música 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 Gracias por ver el video